El club me llama, oh yeah, no vuelvo hasta mañana La noche se vuelve eterna fumando marihuana El club me llama, oh yeah, no vuelvo hasta mañana La noche se vuelve eterna fumando marihuana El club me llama y tengo que atender Tengo un par de honeys que me esperan en el VIP Cush como la de Snoopy, Whiskey Lee, yeah Yo real y vos un wannabe Everybody wanna be like me Todos sueñan con sonar así Todos quieren hablar mal de mí Yo relajado leyéndolos en el crib Y vos llorando porque nada suena así Ya no vuelvo a llorar por ti No tuve la mitad de todo lo que te di Ahora todo el día de party Ahora sonan las botellas de Bacardi Ya no vuelvo a llorar por ti No tuve la mitad de todo lo que te di Ahora todo el día de party Ahora sonan las botellas de Bacardi El club me llama, oh yeah, no vuelvo hasta mañana La noche se vuelve eterna fumando marihuana Me pide que lo haga slow, que tome mi tiempo In the backseat of a vento, lento No tuve la mitad de todo lo que te di Ahora todo el día de party Ahora sonan las botellas de Bacardi El club me llama, oh yeah, no vuelvo hasta mañana La noche se vuelve eterna fumando marihuana El club me llama, oh yeah, no vuelvo hasta mañana La noche se vuelve eterna fumando marihuana